Que nos cumpla felices, que nos cumpla felices, que nos cumpla felices. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ya, ya? ¿Seguro? Sí. Queremos que sople la vela, queremos que sople la vela. ¿Tengo que soplar? ¿Tengo que sople la vela? No, falta que sople la vela. No, falta otra parte. Chabuca, chabuca, chabuca. Ya, esa era la introducción. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. ¿Sabes lo de un día que es? En un día feliz. ¿Qué pasó? Que una niña nació. Me pusieron favoritas.